Bueno, Abriendo Caminos hacia la Universidad tiene como objetivo brindar una herramienta a nuestros ingresantes. Nuestros ingresantes, según los datos, según la experiencia, según los años, entran a la universidad alguna carrera con materias de nivel secundario. Hoy los datos nos dicen, hoy en la Facultad de Humanidades hay 2.200 ingresantes, de los cuales 510 están adeudando materias de nivel secundario. Nosotros venimos trabajando y viendo esa problemática y nos ocupamos de la problemática de la Facultad de Humanidades lanzando este programa, abriendo caminos hacia la universidad, que tiene como objetivo brindar tutorías a los estudiantes ingresantes que audedan materias de nivel secundario. ¿Qué nos dice la experiencia? Que la mayoría cursa hasta el mes de julio, no puede rendir sus materias porque no pueden volver a sus localidades, porque no tienen por ahí algún recurso también financiero para pagar un docente para que les prepare las materias. Entonces nosotros pensamos y articulamos con la biblioteca Juan Figueredo, que tiene un programa que hace 20 años que está en la provincia de Misiones y está trabajando con tutorías y con docentes voluntarios y que brinda las tutorías a los estudiantes que adeudan materias para terminar su nivel secundario. También estamos trabajando con la Subsecretaría de Educación y el Ministerio de Educación, también a su vez el Consejo General de Educación, articuladamente. La verdad que celebramos esta iniciativa porque estamos trabajando y ocupándonos muchos organismos, instituciones educativas para que estos estudiantes puedan continuar con sus carreras profesionales en este año en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Este es un problema que, bueno, no es un problema, sino que es una deuda pendiente. Este paso entre el nivel secundario y la universidad y encima, como usted mencionaba, el tema de la deserción universitaria. Cuéntanos un poquito, ya nos habías mencionado, pero este también tiene como objetivo, digamos, este programa, ayudar a disminuir esta deserción, no solo en los primeros años, sino también a darle la base, supongo. Claro, porque, bueno, nosotros en la Universidad Nacional de Misiones siempre estamos trabajando en el ingreso, permanencia y graduación de nuestros estudiantes. En este caso hay muchos programas que trabajan cada uno, el ingreso, la permanencia, la graduación, con los diferentes claustros en las diferentes unidades académicas. A nosotros la verdad que los años y la experiencia nos venía diciendo que los estudiantes debían, no porque querían, sino porque no podían cursar más su segundo cuatrimestre, por estas materias del nivel secundario, por diversas razones. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo, de encuesta, de trabajo, uno por uno con esos estudiantes, para que nos cuenten en qué materias se llevaron, por qué motivo piensan que se llevaron a esas materias, porque eso también es un dato, y no es un dato menor, ese también es un dato para trabajar con las instituciones educativas. La Facultad de Humanidades, bajo la gestión de la decana Gisela Espaciú, trabajamos muchísimo la articulación con las instituciones educativas, porque nosotros tenemos muchos graduados, docentes, nosotros tenemos cuatro o cinco carreras de formación docente, y nosotros trabajamos mucho, y las causas, cuáles podrían ser las diferentes líneas de acción para trabajar en esas problemáticas, como vos lo mencionaste. En este caso, nos preocupamos y ocupamos mucho sobre nuestros ingresantes, que queremos que continúen con su gran sueño de poder seguir cursando su carrera universitaria. ¿Cuál será la metodología de trabajo que a partir de abril, me comentabas, se va a iniciar? Los chicos se inscriben, vamos a tener una charla, cuéntanos por favor, y cuál va a ser la metodología de trabajo. Bueno, nosotros vamos a tener una charla informativa el próximo jueves, así que ya invitamos, gracias por el espacio también, el próximo jueves en la Facultad de Humanidades, vamos a tener una charla a las 11 de la mañana y otra vamos a replicar la charla informativa a las 18 horas en el anexo de la Facultad de Humanidades. Nosotros ahí vamos a informar cómo va a ser la metodología, todas las escuelas que se sumaron, porque es importante reconocer que se suman escuelas y docentes voluntarios, ¿sí? Porque este docente voluntario que va a brindar las tutorías, también va a recibir una certificación por parte del Consejo General de Educación de la Junta de Clasificación, pero también de la Facultad de Humanidades. Ese no es un dato menor, hay que resaltar el trabajo y la vocación docente también de nuestros docentes de la provincia de Misiones. Vamos a tener escuelas en Posadas, en Garupá y en Candelaria, para que si nuestros estudiantes viven por la zona puedan ir a la escuela más cercana. Vamos a trabajar con la biblioteca Juan Figueredo y vamos a realizar ahí en esas escuelas las tutorías correspondientes. Toda la información de cómo, qué necesita el estudiante y demás, nosotros ya lo estamos trabajando porque estamos nosotros en el ingreso. Hasta fines de marzo estamos, así que estamos pasando por las aulas, estamos publicando en las redes, estamos entregando volantes y la verdad que hay muchísimos de los 510, te puedo decir que el 30% está interesado en estar en el programa, no es un dato menor. Tampoco es un dato menor que las que hay otras unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones que están muy interesadas también en implementar, ya que todos atravesamos por la misma problemática. Nuestros estudiantes llegan, no la mayoría, pero hay un porcentaje que llega con materias de nivel secundario y hay otro porcentaje que no es menor que no logra rendirlas o aprobarlas para el término que necesitamos que lo hagan. Justo te iba a preguntar, otras unidades académicas, estamos hablando de otras facultades que también se han mostrado muy interesadas en poder aplicar este modelo, expandirlo a esas unidades. ¿Y con quiénes y con qué facultades ya conversaron? Ese mismo día que van, por ejemplo, yo no postulo a Humanidades, yo postulo a, no sé, a la Escuela de Enfermería. A la Escuela de Enfermería, por ejemplo, ¿puedo participar de eso? Sí, nosotros sí, nosotros la verdad que habíamos empezado muy así humildemente nosotros en la Facultad de Humanidades celebrando este trabajo articulado y bueno, nos empezaron, se empezaron a comunicar con la decana de la facultad, Gisela Pasiud, y a comentarles que tenían intenciones de poder implementar también en sus unidades académicas. Así que ahora estamos haciendo un gran trabajo de articulación también con las unidades académicas porque, bueno, estamos todos juntos en este, esto es un trabajo colectivo, ¿sí? Estamos todos juntos trabajando, como dije, por el ingreso, permanencia y graduación de nuestros estudiantes. Personalmente, siempre cuento y por ahí le cuento a mis estudiantes, porque los estudiantes te ven como una profesora, que estás ahí en el aula y creen que siempre te fue bien. Yo cuando terminé la secundaria, a mí me llevó dos años rendir una materia, matemática, y me llevó dos años y yo perdí dos años porque para mí hoy día fueron perdidas dos años. Me costó mucho aprobarlas y demás. No habían programas alternativos, ¿sí? Para que yo pueda o rendir o prepararme. Entonces, para mí también en lo personal, y yo creo que el equipo también tiene sus experiencias, y en lo personal estamos poniendo mucho pulmón porque sabemos, por lo que nos pasó, por nuestra propia historia, de que no es fácil dejar. Hiciste un grupo de amigos, hiciste muchos trabajos prácticos, cursaste materias. Hasta el primer cuatrimestre cruzás muchísimas materias y después tenés que volver a empezar al otro año. Entonces, nosotros la verdad que por esto también, por una historia también personal del equipo que está conformado, porque tenemos, es un gran equipo, también nos pusimos en el hombro de este programa, dijimos, bueno, vamos a ponerle fuerzas, ganas, vamos a fortalecer esta permanencia e ingreso de nuestros estudiantes. Entonces, para recordarle a nuestros lectores, para poder, digamos, participar de este programa, más información, el próximo... El próximo jueves, 12 de marzo, a las 11 de la mañana hay uno y a las 18 hay otro. De todos modos, nosotros estamos en la Facultad de Humanidades, todos los espacios de la Facultad de Humanidades tienen información sobre el programa. ¿Es gratuito? Y es gratuito y nosotros también se pueden acercar al PADFES, que es el programa de acompañamiento a las trayectorias de nuestros estudiantes y es desde ahí también donde nace este proyecto, que lo coordino, pero también tenemos una directora, que es la profesora Adriana Villafañe, que junto a la decana Gisela Espaciud, pensamos y creamos e intensificamos esto que veníamos haciendo, porque es importante también resaltar que tuvimos experiencia, tuvimos experiencia con otras instituciones, tuvimos experiencia que articulamos con la Facultad de Ciencias Exactas, hubieron otros antecedentes, otras actividades, pero en este marco, con esta articulación y este apoyo de muchos organismos, porque la verdad que quien nos apoya el Consejo de Educación, el Ministerio, la Subsecretaría, para nosotros es toda una celebración, porque la verdad que son esfuerzos compartidos, porque acá no es solamente, o si no, es como siempre, la primaria le echa la culpa a nivel inicial, en la secundaria y así vamos, ¿sí? Y acá nosotros nos tenemos que unir todos para seguir trabajando por la educación de nuestros niños, jóvenes y adultos.